Cuento una anécdota, que esta siempre la contamos, pero es que la gente flipa. Y es que básicamente, cuando nosotros empezamos, hicimos lo que se llama Lean Startup, Lean Startup de manual, que es, nosotros empezamos lanzando una campaña, ¿vale? Una landing, la propuesta de valor, y unas clases de prueba, ¿vale? La verdad es que por detrás no teníamos nada, entonces estamos haciendo la prueba. En la prueba empezamos a vender. Y dijimos, hostia, espera, que estamos vendiendo y no tenemos nada. Entonces llamamos a la gente y decíamos, oye, a ver, esto es una prueba, estamos testando el mercado y pretendemos lanzarlo en dos meses. ¿Estás interesado o te devolvimos el dinero? Ah, no, pues estoy interesado. Ni uno nos dijeron que le devolvíamos el dinero. ¿Qué pasó? Empezó, esto fue, pues, la primera campaña que lanzamos fue en agosto, el 5 de agosto. Y en octubre empezaba la primera promoción. En la primera promoción llegamos a vender 120, o sea, llegaban a ser 120 alumnos. ¿La primera promoción del primer mes o...? O sea, durante ese periodo empezaba, si no recuerdo mal, el 23 de octubre del 2017, y ahí empezaron los primeros alumnos. Y empezaba la primera promo, decíamos, el 23 empieza. ¿Qué pasaba? Que cuando empezamos a vender no teníamos nada. Entonces ya llegó un momento que dijimos, hostia, tenemos que ponernos a hacer las clases. Pues esa promo empezó con tres semanas de adelanto, o sea, tenían para tres semanas de clase. Entonces estuvimos un año y medio haciendo las clases por delante de los alumnos. Es decir, los alumnos iban haciendo las clases y nosotros íbamos haciendo por delante las clases. Les tenéis que cortar, ¿no? No les dejabais avanzar, claro. Claro, ahí lo que hacíamos era una clase diaria, que realmente era nuestro propósito. Lo que pasa es que luego lo tuvimos que quitar porque al final la gente quería hacer más. Pero el propósito era, haz una clase diaria, de 15 minutos, 20 minutos. Eso creo que lo contaba Matt Groening, fundador de los Simpsons, que creo que los Simpsons al principio hicieron una prueba de pilotos, la compraron, no sabían qué se le iban a comprar, y estuvieron en una época prácticamente a la par con uno o dos capítulos de ventaja versus el mercado. De hecho, para que os hagáis una idea, en esa época las clases las hacía Borja, y entonces no le dejamos salir de casa sin un abrigo, Borja no conduzcas, ya te llevo yo, ¿sabes? O sea, era como, como te pase algo, la liamos, ¿sabes? Imagínate, fue bastante estresante, sobre todo para él. Ya me imagino.